¿Qué pasa chavales? Estamos de vuelta en un nuevo vídeo de VlogsFruits Y en el día de hoy se viene, no sé, un videíto un poco más de chill, un poco más de tranqui Nada de estar viendo frutas despiertas, hoy no Hoy me apetece irme a servidores públicos para intentar tradear mis frutas budas, ¿vale? Quiero ver lo que me dan por las frutas budas que tengo aquí, que son tres Y bueno, así pues ayudo a gente que quiera conseguir una buda Y vamos a ver qué ofertas nos hacen el agente random de servidores públicos por una sola buda Sí, solamente voy a ofrecer una buda, no voy a añadir más precio ni nada Voy a poner una buda y voy a ver qué me dan por ella Las mejores ofertas obviamente las voy a aceptar y las peores pues las voy a rellazar Así que vamos a servidores públicos porque esto la verdad es que me apetece verlo, ¿eh? Me apetece mucho verlo, sinceramente Así que vamos para allá, chicos, se viene A ver si se sienta en la mesita ¿Te sientas en la mesita? ¿Sí? 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 No te quieres sentar, ¿verdad? O sea, pasa totalmente a sentarte, ¿verdad? Mira, tiene una fruta trueno, bueno, me da igual, sinceramente ¿Y qué pasa con la fruta trueno? O sea, la estás enseñando Ah, vale, no, pero ahí no se da la fruta, ¿eh? Se da arriba en el... Ah, vale, que te estás comiendo Bueno, bueno, ya la verdad es que no sé qué pasa Este servidor, no entiendo lo que está pasando en este servidor Así que voy a cambiarme porque obviamente aquí la gente no me entiende O sea, puse trueno de... Tengo fruta de Buda Y obviamente nadie va a responder, así que me voy a otro servidor Bueno, veamos aquí Vamos a ver si aquí alguien quiere trueno Voy a ponerme aquí Y voy a poner... Vale, 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 pues se ha sentado alguien Voy a poner aquí la Buda A ver qué da Doy Buda Te doy una Buda, ¿qué ofreces? No ofrece nada, no sabes traer Vale, me das una maca Me das una caucho Me fueron a ofrecer... Vale, primer intercambio me fueron a ofrecer... Bueno, vamos a darle aquí Vamos a poner aquí una Budita Sí, hombre, si das eso Bueno, si das eso Bueno, si das eso... A ver, yo te ofrezco... Yo ofrezco Buda No creo que vayas a ofrecer eso Por una... Una control... Bueno... ¿Estás para presumir solo? ¿O vas a intercambiar una caucho? No te voy a dar una Buda Después de ver... Otra vez Otra persona Yo no entiendo por qué la gente da basura nada más O sea, no hay nadie que quiera... Te ofrezco una Buda ¿Qué das? Ofrece algo bueno Me han ofrecido... Pero es que me ofrecen basura Es que esto es lamentable Que la Buda cuesta más que todo esto Que la Buda cuesta más que todo esto, chicos Nah, es que de verdad De verdad Nadie ofrece... Nada de nada bueno Bueno, chicos Esto es lamentable Le estoy ofreciendo La que es, en teoría La mejor fruta para el segundo... O sea, ¿no sabes? Es decir... No entiendo, la verdad Eh... ¿Me suena el nombre de esta persona? Bueno, me va a dar una gravedad Supongo por una Buda, ¿no? Me quiere dar una gravedad Por una... Bueno Me quiere dar la fruta... Bueno, 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 bueno Esta es la persona de antes, ¿no? Esto me suena antes O sea, lamentable Lo que me está intentando dar Vale, veamos ¿Qué nos dan por Buda? No sé Espero que no pre... Una diamante De verdad Chicos ¿Saben el valor? Nadie sabe el valor de la Buda En el segundo océano O sea, una diamante No cuesta Buda O sea, esto no cuesta Buda O sea Una diamante, una pico, una u Mira lo que me está dando Es que esto lamentable Mírame Ripsale Eso no Eso no Tienes... Tienes Dow Sabes lo que cuesta, ¿no? Sabes lo que cuesta O sea Vale Siguiente intercambio Si esto ya no llega a nada importante Pues yo la verdad me voy al tercer océano Y vamos a ver, ¿no? Vamos a ver ¿Qué me ofrece? Bueno, si me ofrece esto ahora mismo Y yo la verdad es que me voy de la vida O sea Sería lo más épico que he visto nunca O sea, tiene de todo O sea, este yabal tiene de todo Este yabal tiene absolutamente de todo ¿No? Yo le doy una dragon Le voy a dar aquí Porque si, o sea Vamos a ver una veneno No sé ¿Más quieres? O sea Y es que Nada, está ofreciendo mucho Eso es mentira Fake Fake, 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 fake Eso es fake Se notaba que era fake Voy a ofrecerle una Buda A ver qué me da, ¿vale? No, hombre, no No, hombre, no Yo ofrezco Buda solo ¿Vale? ¿Por qué la gente da Tan malas frutas por una Buda? ¿Por qué la gente da Tan malas frutas por una Buda? Dan toda la basura O sea Todo lo que sobra Es lo que le dan ¿Sabes? Dan todo lo que Nada, me voy literalmente Literalmente Me voy al tercer océano Esto es lamentable Esto es lamentable Porque Que no hay nadie Que ofrezca algo Que no sea goma Que no sea fuego Que no sea hielo Y todas esas basuras Que sobran Literalmente Ah, qué huevo Bueno, ya empieza ya A poner La basura que le sobra Empieza a poner La basura que le sobra Y sí, señor Una vez más, chicos Una luz Y una diamante Por una Buda Esto es Increíblemente Lamentable Esto es Lo peor que he visto Pero este trate ¿Qué es? Pero que no me des eso No me des eso Compañero ¿De verdad Ustedes creen Que esto vale Buda? Es que no Es que la Buda vale La Buda La Buda vale demasiado La Buda La Buda vale demasiado Para lo que me están dando ¿Qué nivel eres? 837 A ver Yo no puedo entender Pero Chicos Tienen que enterarse Que la Buda No cuesta tampoco La Buda cuesta más Que eso Vale Tercer océano Voy a ofrecer una Buda Solamente A ver qué dan Voy a dar solamente una Buda Solo Buda Por Fénix Podría aceptarlo En verdad Algo más Añade algo más Mira aquí Aquí ya se empieza a ver Un poquito mejor de valor A ver Caucho Luz Podría A ver Podría aceptarla Sinceramente Podría aceptarla fácilmente Podría aceptarla Lo que pasa es que Tendría que poner A lo mejor Un fuego Algo que me sobre Una arena Bueno Tiene arena Tiene hielo Tiene fuego Tiene pico Tiene bomba Tiene todo Tiene absolutamente todo O sea ¿Qué te voy a dar? Si es que tienes todo Una oscuridad O sea Esto es buen trade No, esto no es buen trade Esto para mí Es que A ver Una Fénix Me viene bien A ver Una Fénix No está mal Del todo La magma Es más aceptable Obviamente Que todo lo que me han dado Pero siguen dando basura En el En el En el tercer Sí, siguen dando basura Por la Buda Claro Claro que sí ¿No? Esto me parece Un trade De 10 ¿No? Un trade De 10 Chicos Dos Gravedad Esta persona Esta persona De verdad Esta persona De verdad Vale Vamos a ver ¿Qué me da esta persona Por una Buda? Me gustaría intercambiar Mínimo una Buda En el día de hoy No Esto ya La gente siempre Da lo mismo O sea Dan caucho Dan amor Dan oscuridad O sea Es que siempre Da lo mismo La gente ¿Sabes? Que me parece Que no Y si me ha quitado Una como Como si fuera mucho ¿Sabes? Que es que Esto lo ven aceptable Esto no es aceptable Pero Por una magma Es que Esto a mí No me sale rentable O sea Una Buda Esto para mí No sale rentable Es que no sale No sale A ver A ver ¿Qué me das tú Por una Buda? Te di Buda ¿Qué ofreces? Fénix Vale La gente ofrece Fénix Es lo que mayormente Ofrece la gente Por Por una Buda Realmente Gravedad Sarpa La gravedad A lo mejor no Te ofrezco una Hilo Buda Hilo Te ofrezco Si añades una Sarpa Me sirve En verdad Si me añades una Sarpa Podría Incluso aceptarlo Pero que esto Obviamente No te lo voy a dar Por No te lo voy a dar Por tal Pero claro Está dando Una Fénix Por una Buda Eh Si no Podría valer Podría valer Podría valer Yo creo que si ¿No? O sea A ver Es que lo que más Me han ofrecido Es una Fénix Literalmente Lo que más me han ofrecido Es una Fénix Voy a aceptarlo ¿Vale? Voy a aceptarlo Voy a aceptarlo Voy a aceptarlo Es el trade Más Normalito Que he encontrado Lo máximo Que me han ofrecido Por una Buda Es una Fénix Literalmente De todas maneras Te digo una cosa Me da igual Porque tengo muchas Bueno Tengo la Buda Comprada Y bueno Básicamente Sé que puedo sacar Algo más Por la Buda Pero una Fénix No está mal Aparte Si tengo tres De nuevo Y voy rellenando El inventario De la fruta legendaria Sé que la Buda Cuesta un poquito más ¿Vale? Sé que la Buda Cuesta una Fénix Con algo más Y yo también Añadir algo Y a lo mejor Ahí se podría hacer Mirar el intercambio ¿Vale? Por ejemplo La Buda Podría valer fácilmente Una Trueno Y una Sarpa O una Trueno Y una Fénix Podrían valer fácilmente Una Buda Es que la Buda Están mucho más valiosa Pero bueno No pasa nada No pasa nada Chicos Lo mejor que hemos sacado En el día de hoy Ha sido una Fénix La gente En los públicos Son muy Estafadores Hay que decirlo Son muy estafadores Intentan buscar Engañar al prójimo ¿No? Intentan engañarlo Pero Es lo que hay Bueno Vamos a ver Voy a ver Vamos a ver a la inversa Chicos Vamos a hacer Lo que me hace Todo el mundo ¿Vale? Vamos a hacer Lo que me hace Absolutamente Todo el mundo Que ofrecen Basura Literalmente Esto es lo que hace Todo el mundo Que ofrecen Este tipo de cosas ¿Vale? Y voy a dar Eh... No sé Una templor Vale Voy a dar esto ¿Vale? Voy a dar esto Voy a dar esto Es que es normal Es que claro Que se ríen de ti Y eso que puse Una templor Normal que se ríen de ti Esto es lo que pasa Cuando lo ofrezco A la contraria ¿Sabes? Esto es lo que pasa O sea Es que Ala Venga Ala Que si Venga Esto es lo que hace la gente ¿No? Esto es lo que hace la gente Chicos Esto es lo que hace la gente Esto es lo que ofrece la gente ¿Se dan cuenta? Eso es El trade Que hace la gente ¿Qué? ¡Gracias! ¡Gracias! Amén.